Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantxa Games Hoy os traigo otro capítulo de Reblo y estamos aquí con John Doe Si, nos hemos encontrado con John Doe Y también con Mami Y estamos jugando a McDonald's Ticon McDonald's Ticon, que guay Oye, nunca hemos jugado a esto, eh No ¿No sabes jugar? Yo si Pues venga, vamos allá Mira, ahí está el McDonald's Si Oye, no hay nada en este mundo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir nuestro propio McDonald's Ah, vale, vale, vale Así que me voy a ir, que está libre Buscas un terreno Si, un terreno que tenga la puerta así como medio gris Que ponga Click to Climb Que es... Click to Climb Ah, bueno, sí, perfecto Y ya es mío Así que tengo siete Para empezar tengo bastante, ¿no? A ver, ¿y por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por aquí? Sí ¿Eso que vale cero? A ver, cero pata Cero Muy bien, ya tenemos la primera construcción Vamos a por la siguiente ¿Este cuánto vale? ¿Este vale? Este vale 70 Vamos a por el dinerito A ver, ¿cuánto tenemos? Uy, pues mira, ya tiene 36 Bien, recoge, recoge, háganse el dinero Oye, ¿te lo podrían robar? Si viene alguna persona, ¿te lo podrían robar? No ¿No? No vale Lo sé No lo sabemos Yo voy a seguir cogiendo Ti, 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 ti Te queda poquito para 70 ya, ¿eh? Te faltan unos pocos ¿Vale? ¿Cuánto? Pues mira, tienes ahora mismo 56 Entonces te faltan solo 14 ¿Vale? Vale ¿Lo tienes? Uno más Que me sobra uno, ¿verdad? Sí Venga, a por el siguiente Aquí tengo 70 Listo Y me he quedado con 3 A ver, vamos a ver lo que tienes por aquí Mira, tienes uno de 150 150 Otro de 500 De 500 Y otro de 650 Yo creo que vamos a ver Y enfrente hay otro, míralo, de 500 ¿Lo ves? O de 100 500 500 Pones, sí ¿No lo veías bien de ahí? No Pues mira Vamos a juntar dinerito Venga Vamos a juntar Pero necesitamos, como dijimos Por lo menos 150 Que es el más baratito, ¿lo ves? Sí, por lo menos Por lo menos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Chicos, se ve que es complicado Construir un McDonald's, ¿eh? Sí Bueno, vamos a hacer más dinerito ¡Wow! Ya ¿Sabes que estaría guay Que sea el dinerito? Que caiga En forma de hamburguesa En algunos picons Cae de alguna forma En especial Oye, creo que ya lo tenemos A ver Ah, no Aún nos faltarían 14 más 14 Vale Atenta cuando esté en 14, Arantxa Vale Y lo cogemos Ya Chica, ¿qué tal? ¿Qué puedo? Eh, prefiero pasarme Venga Que tener menos A 150 A 150 A 150 Muy bien, Arantxa ¿Este cuál? 300 Creo que es el más económico De actualmente Sí Porque el otro es 500 500 Y aquí enfrente tenemos lo de 500 500 más 500, ¿cuántos son? Mil, 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 mil Pues ahora necesitamos Claro, como 5 más 5 es 10 Pues ahora tenemos Necesitamos 300, ¿vale? 300 Y también necesitamos mil Oye, esto será como todos los ticons Que cuanto más máquinas tengas Más rápido consiguen dinerito, ¿verdad? Sí Claro Porque te da más pastica Más pastica Más hamburguesitas Qué guay Oye ¿Se puede ir también a ver los super El McDonald's de un vecino, por ejemplo? Sí Pues vamos Mira, mientras se hace dinero Solito Vamos a ir a ver algún vecino Mira Pues vale ¿Cuál te gusta más? Es que Es que ese Ay, se acaba de ir Pues ahí hay otro Pues ese Es el único que nos queda, ¿verdad? Sí A ver, ya vamos Ya estamos llegando A ver No sabía que la zona de los droppers estaba en Mira, aquí Ah, se queda afuera esto Y luego se va construyendo Sí Por atrás Pues yo voy a ir viendo lo de aquí Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Por dónde se entra? Mira, las mesas se ven ahí Sí, se ven las mesas A ver Mira, yo creo que la entrada está por ahí, Arantxa, ¿eh? Sí Vamos a ver Hola Hola, amiguites Mira, hay una chica que también viene a ver este restaurante Es la dueña Ah, hola ¿Eres la dueña? ¿Podemos pasar? Sí Mira, las mesas ¿Qué tal? ¿Qué más tienes por aquí? Mira Para pedir En las máquinas Bueno Bueno, me voy, bye A ver cuánto dinero tengo Recuerda A ver Es este del final Ah, sí, es verdad Vamos a ver, Arantxa ¿Cuál tú? ¡Ulalá! Mira, 600 Oye, venga ¿Cuál quieres? ¿Este de 300? ¿Este de 300? A ver Y tenemos Vamos a pensar Bien la estrategia Ah, Robux Mira, tenemos Vamos a coger más dinerito Y vamos a ver cuál nos conviene más A ver cuál es la estrategia Este es Robux, ¿verdad? Solamente Sí, y el otro Y este también Anda Y el del frente Mira, 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 Arantxa Mira, mira, mira Aquí tenemos uno de 500 ¿Lo cogemos? Sí ¿No sabemos lo que será? Mira Uy, la primera parte Es como el suelo, ¿no? Del McDonald's Lo que va a ocupar Mira, ahí pone el siguiente Mira, las ventanas 750 Pero no nos llega Porque tenemos 238 Venga, vamos a ver Este cuánto volía 500 Y 650 Vamos a ver cuánto tenemos A ver, a ver Aquí Tenemos 500 ¿Cuánto tenemos ahora? 869 ¿Y cuál quieres? Quiero esto ¿Qué es? ¿Qué es mejora? Anda, el color ¿Color de qué? ¿Loté el McDonald's será? Oh, yo lo quiero, Lilita ¿Pero cómo? Es rojo, ¿no? Rosita Rosita Mira, eso Rosa Sí, pero tendría que ser Como el dinero verde Pero lo voy a poner rosita Que no gustan Rosita, pues ya está Pues nada, por dinero Porque solo tenemos 369 Y con eso no hacemos No hacemos nada Nada No hacemos nada A ver ahora Mira, ahí tienes uno Lo mejoramos ¡Ya lo tenemos! Aquí tenemos el grandísimo tropez Pues nada Que nos costó mucha pastita, ¿eh? Mil si, es mucho dinero Vamos a coger el dinerito Y vamos a comprar las ventanas ¿Qué te parece? Vamos a por las ventanas Vamos Aquí era 750, Arantxa nos llega ¡Perfecto! Mira, la siguiente pone que es 750 Perfecto Vamos a por más dinero, Arantxa Venga Vete ya para la máquina del dinero Y a ver si conseguimos Es como un círculo súper rondeado Mira, nos alcanza Vete por aquello Nos alcanza ¿Para aquí? Sí, sí, ves por allí Mira A ver, ¿cuánto era? 750 150 Nos llega perfectamente Ole ¿Cuánto nos sobraría? Muy poquito Pero bueno 159 Mira, para el siguiente necesitamos 500 500 Es fácil, ¿no? No es tanto dinero, es verdad No es tanto Casi pasó por el de Robux Vale A ver Un poquito más y ya lo tenemos ¿Cuánto necesitaría? Ya está Vamos a cogerlo Ya lo tenemos Vamos allá Vamos allá 500 500 Perfecto Mira, ahora tenemos Uno de 500 Y uno de 750 Más atrás ¿Vale? Pues yo hago primero el más caro El 750 Vale, venga Coge dinero entonces A ver Oye, qué divertido esto de construir, ¿eh? Sí Me encanta Es muy, muy divertido Es como el que hicimos de Navidad Y el de Clash Royale Ah, sí Y también como el que hicimos de Youtuber Ticón ¿Te acuerdas? Sí Sí, sí, sí Está genial Estuvo súper guay Bueno, yo creo que ya no Sí, justo 756 tienes Vamos a poner Me sobrarían 6 ¿Verdad? Sí, justo Pues sí Vamos a hacer pobres Preparados Listo ya Pobres somos Con 6 A ver Ah, mira Ahí te pone la entrada Mil Necesitas mil Para la entrada Vale, eso es lo más caro Así que vamos por lo último Esto que vale 50 500 Es de 500 550 O sea que necesitas mil 500 para las dos cosas Pues vamos allá Perfecto Las paredes rojas Son las paredes rojas Pues mira, aquí tienes otro de mil Otro de 500 Uy, van saliendo un montón para hacer, ¿eh? Sí A ver Mira, puedes hacer otro de 500 si quieres Quiero coger más de pastita Ah, bueno Aquí, listo Pues mira, ahí tienes ese de 500 que puedes Uuu Muy bien Es una columna Es una columna Que no sujeta nada Bueno, sí, sujeta el techo Pero antes estaba Mira, el logo de McDonald's vale ¿Cuánto pone ahí? 500 500, es fácil Luego necesitamos varios de mil Y ese de 500, ¿vale? En 2 de mil 3 de mil Porque acuérdate que hay uno de mil en la entrada Sí ¿Te acuerdas? 3 de mil Vale, pues vamos a por eso 3 de mil y uno de 500 El logo ¿Quieres que hagamos el logo de McDonald's que es 500? Ya te llega, ¿eh? Pero quiero coger más Por si acaso Por si acaso hay otro Y por si acaso no se alcanza para el otro A ver, ¿el logo dónde se ha puesto? Ay, no lo veo Pues nos vamos desde lejos, ¿no? A ver, aléjate ¿Y si ya tenemos el logo? A ver, ahora vamos a girar Sí, ahí Sí, lo tenemos ¡Bien! Bueno, 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 bueno Ya somos McDonald's Pues perfecto A ver cuánto dinero tenemos Que me he pasado la máquina ya Eso, eso Coge todo ¿Cuánto dinero? 500 ¡Ay, no! Ahora ya 600 500, 600 Ahora vamos muchísimo más rápido Necesitas mil ¿Mil? Así que te falta un poquito más para llegar a mil Ya lo tienes Cógelo todo Aquí Listo Ya, ahora tienes mil A ver, ¿qué haces? ¿Qué iría a la entrada? Es que tengo 3 de mil Yo iría a la entrada, ¿eh? Me parece a mil ¿Sí? Oye, Arantxa, ¿qué te parece? Si juntamos todo el dinero suficiente Eh, compramos todo Lo construimos entero Y volvemos y se lo mostramos a los chicos todo construido Vale ¿Eh? ¿Buena idea? ¡Vamos! ¡Vamos allá! Nos vemos ahorita Hasta ahora Chicos, ya tengo mi propio McDonald's Vamos a verlo de dentro ¡Wow, Arantxa! ¡Qué chuli! Bueno, no ha sido tan difícil, ¿verdad? No, tan difícil Los únicos que no hemos podido comprar son esos 3 Porque son de Robux Porque son de Robux ¿Verdad? Pero hemos podido igual completar el juego Mira, tienes más dinerito Cógelo Por si acaso, ¿no? Por si acaso Bueno, entramos Vamos a entrar Oye, ¿dónde está la puerta de entrada? Que no recuerdo Pues por aquí Te sigo Vamos allá Esto, para quien no sabía, era para poner color Y el que había ahí, era para poner metalizados Yo tengo este, que es flúor Este Sí, ¿no? Sí, que me encanta Qué chulo Y puedes elegir también de color, si no, ¿no? Sí, pero yo prefiero más de metalizado, ¿verdad? ¡Ah, la que tiene Sparky! Sí ¡Wow! Pues nada, vamos a ver Entramos Lo primero que vemos son Mesas Muchas mesas Grandes y pequeñas Tenemos sofás Sofás con mesas También tenemos por aquí ¡A ver! 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 ¿Dónde se preparan las hamburguesas Eso es verdad? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! En la abredora ¡A ver! ¡A ver! Oye, qué guay Aquí el Macauta Que, por cierto Creo que ni hay carretera Bueno, sí hay carretera Pero estamos al final del mapa Que es muy pequeño De hecho, el mapa que sí Está genial, ¿eh? La verdad que os ha sido divertido Es pequeño Pero tiene muchas cosas Y cuesta mucho, mucho terminarlo Más o menos una media hora Una hora Tanto no creo Bueno, muy chulo, muy chulo Tú, Madona de Tarantxa Mira, más dinero ¿Y ahora qué hacemos con ese dinero? ¿Nos vamos a comprar burguesas? Sí Bueno, chicos Yo creo que ya nos vamos a despedir Esperamos que os haya gustado este ticón Oye, a mí los ticón, la verdad Es que me gustan mucho, ¿eh? Y a mí Sí Mirad, aquí se ve perfectamente nuestra Madona ¡Viva el McDonald's de Arantxa De los unicornios y de todo! Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado no olvidéis darle su like Suscribiros Compartidlo con quien vosotros queráis Y darle a la campanita Para que cuando subamos un nuevo vídeo No os lo perdáis ¡Adiós, chicos! Hasta el próximo vídeo ¡Chau! ¡Muah! ¡Adiós, chicos! ¡Bye! ¡Espada de diamante contra pico de diamante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma espada de diamante contra pico de diamante! ¡Chau! ¡Chau!